Y me pasaba al principio que iba sin drag. Y pues yo me la pasaba bien padre porque nadie sabía quién era. Pero conforme ya fue pasando el tiempo y todo, pues ahora ya la mayoría de la gente me conoce con y sin drag. Entonces, no es que te vuelvas público, pero sí de pronto, pues si vas bajoneado o así, pues no puedes porque la gente va y convive contigo. Pero la gente cuando vas en drag, pues espera una foto, espera que te tomes una cerveza con ellos o que brindes mínimo con ellos. Y pues ni modo, o sea, te toca. Y volvemos a lo mismo de todo lo que yo estudié y demás. Ni modo, te toca. O sea, el show tiene que seguir. Y ahora sí es como que un poquito, no es desgastante, pero sí es de pronto un poquito como que ya la piensas más. O al menos yo de que no tengo muchos ánimos, pues mejor me quedo en mi casa, ¿sabes? Por eso sí es como que te digo, mis procesos creativos son un poquito largos. Y si es que no te hemos visto, pues es que no, digamos que no soy buena compañía. No quiero. No soy buena compañía ahorita porque pues traigo mis procesos, porque estoy depurando, porque estoy en mis catarsis, estoy pintando, estoy haciendo. Entonces no interrumpo este proceso y el día que yo tenga toda la cara para ir a convivir y sobre todo cuando son eventos de nuestra casa, pues la gente paga para ir a verte. Paga para ir a ver tu show. Entonces tú no puedes llegar con una mala cara y decirle no, no quiero. O una foto, no. Sí, tienes que ser profesional. Sí, pues te pagaron, ¿no? Entonces, pues ahí estás poniendo ahora, así como decía uno de mis profesores de teatro en paz de descanse, pues ahí estás poniendo pues como, como prostituta los sentimientos, a que lo paguen y listo. Entonces es esta parte de, de lo que me gusta mucho. Y sabes que ya estando ahí dentro, andes como andes bajoneado y todo, te salva terrible. Te permea ahí. Te salva terrible. Es una catarsis bien padre el bailar, el brincar, el conocer, el reírte, el convivir con la gente. Ya de pronto sales y luego dices, ay, porque estaba triste. No me acuerdo. Y te vas y la fiesta y todo. Y, y yo como les digo a mucha gente, aunque no lo crean, sí curan. El abrazo, sí te cura. El, el que te quieran dar así un besito en la mejilla, sí te cura. El, te traje este anillito que me ha pasado, te traje este anillito porque lo vi, pensé en ti, sí te cura. Gente que en realidad no tienes una cercanía o que no son tus compotas de la vida, que lleguen y te digan, Ay, es que fui a tal parte y te traje este llaverito porque me acordé de ti, lo vi, dije, es de Magnolia. O sea, sí te cura, la gente cura. Y si ellos tuvieran la claridad de lo que realmente saben o supieran que pueden curar, creo que todo sería, es bien padre en este, en este ambiente de, de, de que a veces no sabes de dónde viene o qué te dicen o esto y lo otro. Si todos supieran que tienen la capacidad de curar, lo harían diferente, te lo juro. ¿Cómo diferente? Que hay mucha gente, por ejemplo, que piensa, me ha tocado en el ámbito de, de, que piensan que, que lo que hacen no es válido. Que sus palabras no son válidas. Que su forma de expresarse no es válida. De, al decir, por ejemplo, me tocó un día un chico que, que dice, que yo siempre me he querido poner falda, pero me, me siento incómodo. Oye, ¿sabes qué? Pues, póntela, cabrón. Póntela y disfrútalo. Entonces, llega con su falda y me lleva una flor. Y me dice, gracias. ¿Por qué? Pues porque me dijiste que me la pusiera y me agarré el valor. Y su gracias me curó a lo mejor a mí. Algo que, una inseguridad que yo no, que yo tenía y no había dicho. Entonces, si ellos supieran la forma que, o la manera en que curan, serían más libres y, y, y harían todo diferente de una manera que ya no habría necesidad de, de voltear a ver mal a alguien, de, de hacer comentarios que, que están fuera de lugar. Si supieran que las palabras bonitas curan, dejarían de decir palabras malas u ofensivas. Entonces, creo que, que en esa parte, eh, podríamos mejorarlo. Podríamos hacerlo mucho, mucho más, más fácil esta, esta forma de, de convivir, de juntar, de, de llevarte buenas vibras. Y, pues, si te curas, me curo de alguna manera. Y eso en general, o sea, no nomás en el mundo de, del drag. Sí, 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 si lo lleváramos a, a, a cabo, a lo mejor en todas, en todas, todos los aspectos de la vida, seríamos conscientes de las palabras que sí curan y dejaríamos de decir palabras que destruyen. Y aquí lo que nosotras intentamos con mi casa y con lo que, como nos llevamos con las demás, es estar siempre en paz y llevarnos tranquilo. Una, por ejemplo, de las reglas de mi casa es, este, yo no permito que se peleen y yo no permito que anden hablando y que se desgreñen con otras, si tienen algo que decir, si tienen una pelea, vengan y díganme. Yo, como mamá, voy y hablo con la mamá de esa, de esas, de la otra casa con la que está sucediendo este inconveniente y lo arreglamos. La primera que busque un chisme, la primera que busque un borlote, así se va. ¿Por qué? Porque, pues, vamos a llevarnos bien. Teníamos, de repente, ciertos comentarios que, que nos decíamos a lo mejor entre nosotras y fue así como que, oye, ¿sabes qué? A partir de ahora no volvemos a hacer comentarios respecto a los cuerpos de los demás, respecto a las decisiones de los demás, podemos comentar sobre su trabajo. De ahí en más, ya no. Entonces, empezamos a, a, a vivir con esto, o a tratar de llevarlo a cabo, de vivirlo, de, ¿sabes qué? Al trabajo sí se cuestiona, lo demás ya no. Y te digo, entonces, aquí es donde, donde viene todo este, este juego de, 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 que está bien, que está mal, que sí, que no. Y era lo que a mí me costaba en mi, en mi, en mi temporada. Este, a lo mejor esto no está bien. O a lo mejor no es lo que la gente quiere ver. Pero volviendo a lo mismo, te digo, o sea, fue, 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 fue. Gano, no me lo puedo creer. Y de pronto sí tuve una conversación con Iris, que, que es mi mamá drag. Sí fue como que, pues es que, una de dos. O te la crees, o te la crees. Porque una reina con corona y que no se la cree, pues no va a ningún lado. No va a hacer nada, no va a proponer nada. Y yo, ok, no, pues sí, es cierto. Y de ahí en más, digo, y aquí me tienes después de cuatro años. A gusto. Oye, voy a hacer una pequeña pausa porque, no sé, eh, tenía un problema ahorita con la pila. Voy a conectar lo que tenga que conectar. Igual, ya me quedé sin cerveza yo. Voy a agarrar la que está aquí. Muy bien. Y nos seguimos platicando. Vale. Vale.